Mírame y no me digas que no quieres Pasar la noche conmigo entre placeres Yo te desvisto con una mirada picada Se nota el feeling y las ganas me matarán Mírame y no me digas que no quieres Pasar la noche conmigo entre placeres Yo te desvisto con una mirada picada Se nota el feeling y las ganas me matarán Quiero de tus besos, yo quiero de eso Que me elevan sin retorno hacia tu sexo Quiero de tus besos, yo quiero de eso Que me elevan sin retorno hacia tu sexo Llévame a conocer tu fragancia Pa' sentirte con más elegancia Tómame de las manos y ponme a soñar Como un niño en el amor en su infancia A veces no puedo dejar de pensar que me beses Si son estupideces El amor cada vez se me enloquece Va y llámame cuando estés sola Pa' aprender y volar en tu alcoba Tomando, chingando, reglas sin contar las horas Tampo a una peli de acción Te secuestro con una intención Y que en recompensa te van a tener Porque tú eres parte de la misión Disfrutando el momento Volvemos a hacerlo lento Ya vamos como en el sexto Y sigues ardiendo teniéndome adentro Me pide que sí, sigo bien violento Mírame y no me digas que no quieres Pasar la noche conmigo entre placeres Yo te desvisto con una mirada picada Se nota el feeling y las ganas me mataran Quiero de tus besos Yo quiero de eso Que me elevan sin retorno hacia tu sexo Quiero de tus besos Yo quiero de eso Que me elevan sin retorno hacia tu sexo Mírame y dime si vos quieres pecar La tarde sueña y solo quiero enrolar Los gramos blancos sobre mesa de cristal Tú y yo sudando en una noche de maldad Dime que me quieres ver Dime que lo vas a hacer Tu culo quiero mover Dándote un rato a placer Dime que me quieres ver Dime que lo vas a hacer Tu culo quiero mover Dándote un rato a placer Yo no te miento, no te quiero ilusionar Amores falsos que se ocultan la verdad Dame tu mano y yo te llevo a pasear La noche es joven Pa' disfrutar Que me perdones lo que voy a decir No creo que pueda seguir sin ti Recuerdo como yo te hice sentir Aquella noche en la city Dime si te sientes sola Llego en un rato y enrola Hola, yo sé que te emociona Y dejemos que la hora corra sola Mírame y no me digas que no quieres Pasar la noche conmigo entre placeres Yo te despisto con una mirada pícata Se nota el feeling y las ganas me matan Quiero de tus besos, yo quiero de eso Que me elevan sin retorno hacia tu sexo Quiero de tus besos, yo quiero de eso Que me elevan sin retorno hacia tu sexo Écticos rojas en la casa Y ella en la letra Team Horvath Hyper B Los que coman Es otra liga, baby El cuarto record Three niggas only Hyper en el beat Hyper B Gracias.